Súbete en el podio, Jorge, para que se te vea bien. Ahí está, en el número uno, por favor. Eso es. Por favor, un fuerte aplauso para este valiente que nos va a leer unas palabras. Buenos días a todos y bienvenidos a la duodécima carrera solidaria. Como sabéis, estamos aquí colaborando con la ONG Safe the Children para ayudar a los niños y niñas de tantos países en los que la tierra agota su capacidad de producir, azotada por la sequía, provocando la extrema desnutrición a la que se ve sometida su población. Son países en los que esta situación se ve aumentada por las guerras, la falta de derechos y el abuso de los que controlan a una indefensa mayoría. Nuestro objetivo es ayudar a esos niños y niñas que no tienen la suerte de asistir a la escuela, no tienen acceso a un sistema de salud o no disponen de una alimentación adecuada. Uno de cada dos niños en este mundo subdesarrollado vive en la extrema pobreza, la mortalidad infantil supera cualquiera de los datos equivalentes de nuestro entorno. Nosotros no disponemos de grandes recursos para ayudarles, pero gracias a esta carrera solidaria tenemos la oportunidad de dar nuestra aportación y concienciar a otros, contribuyendo así para que estos niños tengan una vida digna, un derecho irrenunciable de todo ser humano. Solo tenemos que correr, no hay que buscar ganadores ni lucharemos por una medalla, porque los ganadores serán los niños y niñas que ayudamos y ellos serán quienes reciban el trofeo, un trofeo que esperamos poder llenar de ilusión, salud, alimentos, vacunas, educación y, sobre todo, de felicidad. Son los kilómetros de solidaridad del Juanelo. Muchas gracias a todos por hacerlos posibles un año más. ¡Aplausos! ¿Dónde estás? María Victoria. Por aquí viene, por aquí viene. El Manchero de Quintana Roo de la Orden. Una Quintana Areña, un fuerte aplauso para ella. Y también queremos también un fuerte aplauso recibido con un fuerte aplauso al grandísimo perdedor del Vichila Toledo. El grandísimo, además, perdedor del barrio Noé Romero Funchal al Pollo. Noé, el grandísimo perdedor del Vichila. Que año tras año no se pierde esta cita y está acostumbrado de todas las carnas populares. Un fuerte aplauso para María Victoria y Noé Romero Funchal, por favor. Hace entrega de premios. La guapísima jefa de estudios del Instituto, Doña Ángela Mateo. Un fuerte aplauso también. Dentro de la mochila tenemos el premio. Nuestra concejala de igualdad, Cinturio, vicepresidenta del Centro Deportivo Municipal, Doña Inés Sandoval. También un victoriano Guillén, representando a los países de la Cinturón del Tajo. Y como no, nuestra cita de estudios, Doña Ángela Mateo, con un placer para ellas. Nos bajéis, Claudia Rodríguez, Adriana Martín y Alba Gómez. ¡Venga, brazo! Esto es la categoría de mejores de Tatoja. ¡Vamos! El grandísimo Pablo Martín Jiménez. ¡Pablo! ¡Vamos! Ahí está, ahora, ahorita, de Maricuácio Guaiganos. Y señor Buenavos, abrazos prácticos, que son el futuro del hombre de emo nacional. Aquí tenemos el futuro, que recuerden en las próximas prevenciadas. Se lo entrega, Doña Inés Sandoval, con cedral de igualdad, Cinturio. ¿Vamos! ¡Vamos! 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 y y y y y y y y y 4 kilómetros, ya sabéis que a partir de esta tarde tenéis 18 kilómetros por delante. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!